Hola amigos youtube, esto es FIFADRO y aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy al fin, al fin, al fin salen los flashbacks, los estoy esperando, faltan unos minutitos nada más, no tengo reloj porque me se quedó sin batería, pero es lo que va a salir y pasaron un montón de cosas, primero que nada me dieron a Zlatan Ibrahimovic como ven ahí en el pack que abrí, como una compensación y un incentivo a este nuevo evento flashback que va a salir en minutos nada más, ya lo vamos a estar viendo para porque Esports publicó un tweet en el cual dicen que van a regalar jugador 112, jugador de los Ultimate Tots también, gemas, monedas y alguna que otra cosita por el bug, pero claro, por el bug que la gente no aprovechó, la gente que no hizo el bug, que está todo triste porque estuvo en el colegio, porque estuvo trabajando, estaba en la escuela o como sea y no pudieron sacar esos jugadores, van a tener recompensas para tener también su Ultimate Tots gratis y poder usarlo, claro, no lo van a poder vender como todo el resto, pero van a poder tener un jugador Ultimate Tots, así que la gente que no hizo el bug, porque yo tengo una cuenta en la cual no hice el bug, voy a recibir también un UTOTS, todos vamos a recibir UTOTS, así que aplausos chicos, el FIFA ha vuelto a la normalidad. Y ahora sí, entrando al FIFA móvil, vamos a encontrar, me imagino, que el evento Flashback, no sé si va a ser un evento, así por llamarlo evento, o va a haber un pase, porque es muy probable que haya pase y tienda, con sobre gratis no sabemos. Vamos a ver, acá tenemos, bueno, la recompensa que me han dado a mí por haber comprado algunos FIFA Points y tenemos lo siguiente, FIFA Points, ok, salteamos, acá está el inicio de sesión diario, perfecto, y Flashback, ahí lo están viendo. Entramos al nuevo evento y vamos a ver cómo conseguir estos jugadores. Pase Flashback, ok, te dan 10 millones de monedas, para mí es una locura, ya lo que están dando en los pases, tenemos más monedas y más monedas, algún que otro jugador. Y al final, si completas el pase, en la parte gratis te van a dar un Lauren, jugador croata por ahí, defensa, o si compras el pase, un Firmino MP, que en la posición no me gusta, pero tenemos un jugador 113. Aparte de esto, yo me imagino que hay una tienda nueva, que ya la vamos a pasar a ver, pero tenemos misiones Flashback, sí, a completar misiones se ha dicho, porque tenemos que cambiar 6 jugadores de la Bundesliga al inicial, o sea que esto no tiene nada que ver, hay que comprar 6 jugadores de la Bundesliga y ponerlos en el equipo principal para completar eso, jugar partido ataque enfrentado o ataque paralelo, completar algunas que otras misiones más, anotando un gol con 6 jugadores de la Bundesliga, cambiar 4 jugadores estadounidense en el once inicial, bueno, yo pensé que iba a tener algún tipo de requisito Flashback, pero acá tenemos los requisitos para sacar a este jugador completamente gratis. Más allá de eso, más allá de las misiones, también tenemos un intercambio de jugador, en este caso Lucas Moura, que para hacerlo tenés que entregar jugador 110, jugador de la Premier 107, 2 en este caso, que yo creo que sí tengo, podríamos entregar estos 2 tranquilamente, jugador brasileño, ay no, no puedo entregar eso, y también delantero 105 o más, bueno, tengo ganas de hacerlo, lo voy a hacer. Así que repasemos, para obtener este Lucas Moura tenés que dar a un jugador 110, en este caso, bueno, lo compré a Dani Olmo, tenemos por acá 2 jugadores de la Premier para entregar, que no me sirven de nada, 2 jugadores brasileros, muy baratos también, creo que me costaron 3 millones, y acá tenemos 2 jugadores 105 o más, ya con eso, sacamos un 110, que para mí, lo veo bastante bien, y bastante fácil, intercambiamos, y nos dan a Lucas Moura por acá, tremendo jugador, no hay animación, pero lo tenemos ya en el equipo, y jugador intransferible, mantente pendiente, en 7 días va a salir este jugador, que no sé la verdad quién es. Galería de jugador, es básicamente, te muestran todos los jugadores flashbacks que hay, está Ibrahimović114, Keylor Navas por acá, tenemos a Roberto Firmino, Bardi, Danilo Pereira, Sergi Roberto, bastante bueno, acá tenemos a Jiménez, jugador del Real Madrid, Nacho Fernández, Raúl García, José Fonte, Radamel Falcao García, Zárate, nada mal, ya sacamos a este men, muy buen tiro, buen reate, buen físico para él, ya lo vamos a probar, Lauren está por ahí, Cáceres, ojo el histórico, acá tenemos a el jugador que nos van a dar en las misiones, entre otros jugadores de este evento flashback. Ok, más allá de eso, en la tienda chicos, tenemos seguramente apartado flashback, que como ven, está el pase, que ya vamos a ver si lo compramos o no, vamos a ver si vale la pena, tenemos sobre gratis, que te pueden dar iconos prime, no sé, no, me veo flojito, con mucha suerte podés sacar algún icono prime, pero con mucha, mucha suerte, también está Zlatan, también tenemos algunos flashbacks, pero lo dudo, es complicado. Y tenemos sobre de 500 FIFA Points o 1250 gemas que te dan jugador, y vamos a abrirlo, claro que sí, a ver si tenemos la chance de un flashback o de un icono prime, señores y señores, con ustedes, no sé quién es, alemán, MD, no sé, Belarabi, Belarabi chicos, jugador flashback para nosotros, ya tenemos dos jugadores y ahí está Belarabi junto a algunos, o no, que toqué, ahí está, junto a algunos cupones, Belarabi bienvenido, no sé si se venderá, qué tal está el mercado difícil, aunque quiso volver toda la normalidad, los jugadores están muy caros, fíjense lo que vale Ronaldo Nazario, en algún momento valió 650 millones, ahora ya supera los mil millones, los jugadores están carísimos, ni hablemos de este, Messi, dos mil millones, ¿quién tiene dos mil millones? FIFA Droid está muy cerquita, pero no lo tiene, está Zlatan por acá, tenemos a Keylor Navas, bueno, hay jugadores y jugadores y jugadores, miren lo que cuesta Neymar, una locura, ¿bajará el mercado o no bajará? Estos jugadores son los nuevos que salieron el día de ayer, la pregunta de siempre y de toda la comunidad es qué pasa con el mercado y qué pasa con el FIFA móvil, qué pasa últimamente con los eventos. Me voy a despedir con Pack Opening por acá porque ya llegamos al final de este video, buscando la posibilidad de sacar algún jugador, se ve complicado, pero sí que el mercado tiene algunos costos locos, algunos no, y recomiendo vender porque para mí va a empezar a bajar todo, fíjense, un 107 que cueste 3 millones de monedas, creo que lo veo un poco ilógico en algunas cuestiones, fíjense el brasilero que está buscando a todo el mundo para hacer el intercambio de Lucas Moura, también lo están comprando fácilmente, Yabel Arabi, bueno, sí, está llenísimo porque seguro lo sacó todo el mundo, ¿qué va a pasar en el futuro del FIFA móvil, en el futuro de este juego, en el cual regalaron tantos jugadores? Mañana lo vamos a ver seguramente porque tenemos el primer regalo de eSports, así que voy a estar mostrándoles qué me salió a mí en la cuenta en la cual no buggeamos el juego. La gente que no aprovechó el bug, la gente que no pudo sacar sus gutots, como, bueno, en mi caso no es porque yo sí saqué muchos, a ellos también le van a dar alguna que otra cosita. Podríamos hacer un partido cara a cara. Voy a terminar el video en un partido cara a cara que últimamente no vengo nada mal, tuvimos una racha espectacular, más allá del partido perdido, hemos tenido una racha espectacular de partidos ganados, y creo que FIFA hoy tiene ganas de volver al ranking, al rankeo furioso. Ok, nos enfrentamos con este jugador, yo estoy probando algunos Ultimate Tots, como Haaland, y también estoy buscando Benzema, a ver si lo puedo probar. Pero bueno, acá está el equipo rival, tiene Kiesa Tots Moment, atención, también Salah, estrechamos manos, miren el equipo que tenemos, no tengo lateral, ya lo sé, ya vamos a hacer fichajes, pero tenemos que esperar que sí o sí el mercado baje un poco, porque últimamente está todo muy loco en el juego. A correr con este señor, y lo vi correr espectacular, y de aquel lado no sé quién está, pero creo que es el gol más fácil de la historia. Primer gol, y volvemos al nivel que tenía FIFA hoy antes. Yo, bueno, antes también era malísimo, ¿qué digo? Esto es gol de cagón, chicos, no hagan eso. Gol de cagón, espasa en medio y gol. No hagan eso en sus casas. Podríamos haber probado a Lucas Moura, ahora que lo pienso. Vamos a tratar de hacer un once flashback, sí o sí tenemos que hacer un once flashback. En cara a Rastford, atención, me podría frenar y pasarla para atrás y de acá pegarle al arco, ¿no? O enganchar y pegarle de acá. Y sí, chicos, cosas que tengo en mi mente, jugadas preparadas que sueño todos los días. En Kunku y el 2 a 0, en Kunku U-Tots, que me tocó en el bug, chicos. Me tocó en el bug, cantidad de jugadores que me han salido en el bug, no te lo puedo explicar. Terminada la primera mitad, veremos qué pasa en el segundo tiempo. Yo no sé cómo vengan ustedes con el rankeo en cara a cara, pero yo como que tengo altibajos. Puedo ser un día el peor jugador del FIFA móvil perdiendo todos los partidos y el otro día ser el mejor jugador del mundo en el FIFA móvil ganando todos los partidos con muchos goles, ¿eh? A ver, me voy con Sala y tiene ganas de su gol. Y tiene ganas de su gol, enganchamos por acá y no me salió el cambio de banda. A ver, a ver, a ver, a ver esta jugada de Leao. Encara a Leao, sigue a Leao, se manda a Leao, tiro a colocar de Leao y el 3 a 0. Muy fácil con los Ultimate Tots para mi gusto, porque me he enfrentado con gente también que tiene Ultimate Tots y estos jugadores de verdad están muy chetados. ¿Será el fin del FIFA móvil y el rankeo culpa del bug que nos ha dado jugadores demasiado chetados para jugar? No lo sé, lo único que sé es que me he convertido en un pro player, llevamos 3 goles y vamos Roat al top 250, no lo sé Rick. Perfecto, se terminó el partido, ganamos 3 a 0 para nosotros, Dibu lo siento mucho, te quiero igual. El próximo objetivo va a ser llegar sí o sí a armar un once de los flashbacks, así que espero que se puedan suscribir, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.